La Logia 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 Si piqué, si era metido con la añera, no se llamaría Clara, se llamaría Brigitte, Hasblady, Marjorie. Y la canción diría como, tiene nombre de que es una añera, la Marjorie se llama esa perra. La Logia 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 Se jaló de acá y se le bajó de acá, así. Es una ternura. Entonces. Qué chaste, miro, chiste. Eko tiene lo negro que le falta a Mario. Qué áspero. Está muy áspero, está muy áspero. El maestro Rochi de Sasaima. El estampado de esa camisa me recuerda a los manteles de un comedor comunal. Del bienestar familiar, así. La mamá en una traba le pintó la barba. ¿Cuál es el arroba para dejar de seguirlo? ¿Cuánto? Se viró. ¿Cuándo han visto un calvo mechipintado? Qué otaku tan ordinario. Vea, anime. Lo invitamos a que se anime a dejar la comedia, perro. Ya, aquí repetimos. Maestro Rochi. Métase las botas en el culo. Esto, pues, yo sé que. Krilin en las drogas, así. Se muere más. Sí, se parece más a Krilin. Qué chima. Necesitamos uno que diga, chavos, drogadicto. Así. Ya no le están saliendo conciertos a la mosca Cetze. El zancudo Cetze. A ver. Extraño a los ecuatorianos. Se le nota que es mayor de 30 por las canas. Seguro es que no es ecuatoriano. Eco se lo chupó a Pitufina. Vino a la logia o a Factor XS. Eco Álvarez. Nombre árabe. Traduce cabello lacio. Ay, marica. La mamá lo puso a estudiar en pública a ver si lo mataban en una marcha. Uy, qué gonorrea. Que Dilan Cruz se murió y usted ahí. Qué gonorrea. Eco Álvarez. Voy a dejar este penúltimo, me gustó. Entonces. Como siempre, grande César Mora. Eco es como Toretto, pero con una AKT. Eso, eso, energía. A ver, no esa energía toda. Y aplausos de Mario. Si Iván Ulchur nos hizo valorar los venezolanos. Mario, valorar a Iván Ulchur. Eco Álvarez nos hace valorar a Lucumí. Todo eco es la foto de una verga que le enviaron a la mujer de Steven. Excelente Cosmo. Eco parece un desodorante rolón de cilantro. Perro que se deje de bañar con jabón rey, por favor. Fuerte el aplauso para el señor Eco Álvarez. Ramas y caballeros. Esto fue todo por hoy. Tiene réplica. Escribió algo, mi perro lindo. Se dedicó a escucharnos. Siempre la logia. Corpus la logia. La logia. La logia. La logia. La logia. La logia. Gracias por ver el video.